Siempre 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 existe algo oculto en los ojos de esa gente Te mienten si sientes temor es conveniente Para ellos tenerte este estado de pánico Se han movido las piezas que empieza el caos informático Y es trágico, táctico, implantar itilios mágicos Eslabón sistemático, de cuadros sintomáticos Mismo patrón mecánico, paralizando el tráfico Yo paranoico empático, sé que el daño acá es drástico Roteado de pandemias, virus que vuelan en el aire Cosas para fantasearse, es mejor no acercarse Regrese a su caverna, pronto iremos a informarles A través de los medios, cuantos mueren sin contarse Este asedio es constante, concede de un instante Sé que es exasperante ver todo derrumbarse Mira, nos hacen correr a todos mientras nos aíslan Algo pasa allá afuera, órdenes de más arriba Y aquí me ves, queriendo exponer Que ninguna ley es irrefutable No hables que si llegas a joder Todo ese poder, te encontrará temprano o tarde Dirán que es tonto caer en tramas y ser Pensadores radicales, somos seres anormales ¿Cuáles o cuantos aún son normales? Echale, chance y no existo otra vez Y si existe, ves que nunca será como antes Yo no quisiera saber hasta dónde ver Sería mucho creer que no hay nadie Que me pueda detener o entretener La vida es una constante Y solo viendo hacia adelante Saber quiénes son pensantes El sistema sigue siendo autoritario Aunque ya no es totalitario Nos bombardean a diario Viviendo este calvario Dejando en el sudario Todo el esfuerzo diario Por pocos son horarios Así es mi itinerario Rodeado de mercenarios Que mueven el erario A merced de los contrarios Empresarios en el barrio Que se gastan su salario Lejos de lo precario De ser un sedentario Ediles con planes viles Atentan contra civiles Diles que cuenten por miles Si les interesa el Chile Que no vengan con misiles Que aquí somos a febriles Yo no espero que asimiles Que todos ellos son reptiles Manipulando mandriles Que se disfrazan de giles Más conozco sus perfiles Sé que son seres hostiles Merman débiles Seniles Y necesitar fusiles Vamos no teme a dormiles Quiero que los aniquiles Si me ves queriendo exponer Que ninguna ley es irrefutable No hables que si llegas a joder Todo ese poder Te encontrará aquí para no tarde Dirán que es tonto caer En tramas y ser Pensadores radicales Somos seres anormales ¿Cuáles? ¿O cuántos aún son normales? Chale, chance Y no existo otra vez Y si existe ves Que nunca será como antes Yo no quisiera saber Hasta dónde ver Sería muy choker Que no hay nadie Que me pueda detener O entretener La vida es una constante Y solo viendo hacia adelante Saber quiénes son pensantes Al final Siempre se arrodillará E contaminated Les vejadíssimas